Y qué onda gente, pues ya estamos de vuelta en el blog, después de mucho tiempo, ya saben, COVID, pues el día de hoy vamos a tener una sesión de quinceañera y quiero mostrarles todo lo de la sesión, así que acompáñenme y vamos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con la sesión. Bye. Bye. Gracias. 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 Bueno amigos. Gracias.